En una labor por mantener el respaldo para la comunidad migrante de Michoacán, este sábado se entregaron apoyos para 198 proyectos productivos de paisanos en Estados Unidos. Se trata del programa de entrega de recursos del Fondo de Apoyo al Migrante, cuya entrega simbólica se dio en el Salón Independencia de Casa de Gobierno, a donde acudieron decenas de michoacanos que han retornado al Estado después de permanecer un periodo en el vecino país del norte. José Luis Gutiérrez Pérez, titular de la Secretaría de Migrante en Michoacán, reconoció el acompañamiento que se ha dado de parte de las autoridades con los migrantes de la entidad para fortalecer su infraestructura. El día de hoy damos muestras de cómo Michoacán está poniendo el ejemplo de mirar hacia afuera y de caminar hacia adelante. Estados Unidos pareciera que hoy es a la inversa, ve únicamente hacia adentro y hacia atrás. Esperemos que esta dinámica, puedes pedirles que necesitamos estar atentos, decirles que el Fondo de Apoyo al Migrante, lo que se entrega el día de hoy, sí es en colaboración con nuestros hermanos migrantes, pero por eso destacar la presencia de don Marieliano Cerrato del Condado de Orange, don Marieliano, bienvenido, es un gusto tenerlo por acá. Segundo, este apoyo no sería posible si no fuera en colaboración con nuestros diputados, nuestros diputados federales, por eso reconocer aquí la presencia de la diputada Concepción Valdés. En su intervención, el gobernador Silvano López Conejo destacó que es prioritario el sector migrante para el desarrollo de la entidad y que por ello los programas serán fortalecidos. A nuestros compañeros que hoy reciben su apoyo en el marco del programa de apoyo a los migrantes en los migrantes en retorno. Tengo que regresar, pero ahora va a empezar nueva suerte con un... Y lo mismo nuestras compañeras, una va a poner una boutique y la otra una estética. Y así mi amigo va a vender tacos en la salida a Charo. Y como él, son muchos los que van a recibir, como ellas y como ellos, que van a recibir apoyo para proyectos productivos. Con imágenes de José Hernández, información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó